Se ha llegado el momento Chatita del alma de hablar sin mentiras Esperé mucho tiempo pa' ver si cambiabas Y tú ni me miras Al principio dijiste que luego vinieran las mías en enero Ir a ver a la Virgen que luego casarnos sería lo primero Ya se fueron las nieves de enero Y llegaron las flores de mayo Ya lo ves me ha mandado a lo macho Y de amargo dolor me lo callo Ya se fueron las flores y llegó el invierno Y tú ni me miras Es por eso te digo Si llegó el momento de hablar sin mentiras Al principio dijiste que luego vinieran las mías en enero Ir a ver a la Virgen que luego casarnos sería lo primero No soporto jamás tus mentiras Esta espera me está destrozando Al mirar que han pasado los años Y no pienso morirme esperando Ya se fueron las flores y llegó el invierno Ya se fueron las nieves de enero Ya llegaron las flores de mayo Ya lo ves me ha mandado a lo macho Y de amargo dolor me lo callo Con el permiso de todos Les cantaría mi manera Para recordar a un hombre De apodo el ruido de la Virgen que le dio la muerte De una forma traicionera Música Con el mero tierra blanca Con que cayera batido Le marcaron la parada Y como eran sus amigos No les tuvo desconfianza Según dicen los testigos Según dicen los testigos Mil novecientos setenta El seis de enero al corriente En Culiacán, Sinaloa Se murió otro hombre valiente Fue José María Rivera Que aún lo extraña su gente Música Cargaba un M14 Al respaldo de su asiento Pero no alcanzó a tentarlo Todo pasó muy violento No presintió la traición Si no, no cuentan el cuento Música Después de la balacera El cuilo quedaba muerto Y también muy mal herido Su fiel amigo Roberto Por no pagarle una deuda Y ser pesada por cierto Música En las prisiones que estuvo Siempre fue reconocido Entre todos los valientes El cuilo fue distinguido Hombre de pocas palabras Hombre de pocas palabras De un valor indiscutido Música Adiós rancho el palmarito Música Nunca te volverá a ver Música Adiós a su hijo Alejandro Y también a su mujer La bendición de su madre Esa lo ha de proteger Música Nada más abrí la boca Que ella estaba por casarme Y la gente que es curiosa Terminó por preguntarme Al saber quién es la novia Ya querían desanimarme Música Dicen que eres ojos ciegas Pero no me importa tanto Yo te quiero pa' mi esposa No para tirar el blanco Cuando no me vean mentientes Pa' que sepas por donde ando Música A mi los guilmes Me vienen flojos Y no me importa Lo que digan por ahí Música Te quiero mucho Bien de mi vida Y nunca nadie Me podrá alejar de ti Música Porque nunca te he querido Pa' concurso de belleza Aunque fueras cacariza Para mi eres mi princesa Música Por ahí dicen que eres flaca Eso ya me lo sabía Alcaboz que no te quiero Pa' poner carnicería Si quisiera una gordita Sé que me la conseguía Música Me dijeron que estás prieta Y que no te voy a mirar Yo tengo mucho dinero Y te mando a aniquilar Pa' que relampagueis Y te vea la oscuridad Música Música A mi los guilmes Me vienen flojos Y no me importa Lo que digan por ahí Música Te quiero mucho Bien de mi vida Y nunca nadie Me podrá alejar de ti Música Música Hay luto en sus familiares Sienten un pesar profundo Porque se fue el jovencito Felipe Castro del mundo Música Música El día 5 de febrero Del año 72 Felipe Castro nació Por la voluntad de Dios Música Apenas tenía 15 años Pasó un maldito accidente Por un tiro cayo herido Que le perforo la frente El 27 de enero Lo tengo muy bien presente Música Música El día 7 de febrero Corrió el año 88 Fallecía en el hospital Le tocó vivir muy poco Música Música Sus padres y sus hermanos Nunca podrán olvidarlo Seguido le llevan flores Siempre hay anto Al recordarlo Música Y hacia el altar Dios eterno Un ángel en su camino Por eso se lo llevó Tal vez sería su destino Música Al panteón de Recoveco Con la banda lo llevaron Dándole el último adiós Por el pueblo lo pasearon La cosa se veía muy triste Y todo y todo lo lloraron Música Música Te haré lejos de ti Prenda de mi alma Música 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 Sin verte Sin oírte Y sin hablarte Música A cada instante intentaré Por olvidarte Por olvidarte Por olvidarte Porque es un imposible Nuestro amor Música 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 Tal vez el cruel destino Música 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 Sé que me olvides Tenon Tengo miedo Mi corazón Mi corazón Me dice Ya no puedo No puedo Mis angustias Soportar Música ¿Cómo quitarle el río a las estrellas? ¿Cómo impedir que corra el ancho río? ¿Cómo negar que sufre el pecho mío? ¿Cómo borrar de mi alma esta pasión? Para cantar el corrido voy a afinar mi acordeo Recordando a un buen amigo que se llama Juan Ayón Del estado de Durango De mucha resolución No quiero perder a nadie con lo que dice el corrido Aunque lo vean chaparrito Este amigo y decidido Al que le pone la mano El mundo se ha despedido Manuel, Alejandro y Chilo Guillermo son muy entrones Son los hermanos de Juan Vinos, cincones, colones Cuando los ven a los cincón Dicen ahí Pa' los ayones Siempre lo miran de traje Con botas y de tejana En puro carro de lujo Su pistola americana Y en las cachas trae su nombre La bandera mexicana Le gusta que le acompañe Siempre un conjunto norteño Que me canten los amables Porque me gusta lo bueno Me gusta cumplir cuando hablo Cuando mi palabra empeño Adiós rancho del Almirpa Del estado de Durango Nunca te puedo olvidar Yo siempre te he recordado Cuando muera me sepulta Ahí en mi rancho adorado Eres flor que al correr de los años No has perdido jamás No has perdido jamás tu ternura Yo no he visto brillar las estrellas Me persigui una perra amargura Esos labios que un día me dijeron Tu recuerdo lo guardo en mi pecho Esos ojos que un día me lloraron Hoy sonriendo me brindan desprecio Esos lindos ojitos azules Con que adornan desprecio Con que adornan graciosa tu frente No creí que con una mirada Sentenciara mi pena de muerte Y ándale senorina Félix Ya sabes que eres la consentida De toditos mis amores Y también de los tíos charinos ¿A poco no? No he podido olvidar tu cariño No me culpes Te sigo queriendo Tú te encuentras tan lejos de mí Yo me encuentro con ausencia sufriendo Me despido florita del alma Me despido llorando y cantando Y aunque tú no me quieras mirar No me importa Yo te sigo amando Esos lindos ojitos azules Porque adornan graciosa tu frente No creí que con una mirada Sentenciara mi pena de muerte El veinticinco de julio Junio del ochenta y cinco Cuando se andaba paseando En su caballo retinto Le dieron muerte a un valiente Con una cuarenta y cinco Estado de Nuevo León El pueblo de Cadereyta A las once de la noche Regresaba de una fiesta Mas nunca se imaginaba Que la muerte andaba cerca Rodolfo Garza Rodolfo Garza Troneda Hombre de muy buena ley Una vez mató a balazos A un policial Y se peló pa' su tierra No lo volvieron a ver Y estos son los toros de Nuevo León Oigan Sus amigos lo apreciaban Porque era un hombre sincero Tenía un rancho muy bonito Era un rico ganadero Su corrido favorito Era Lamberto Quintero Era Lamberto Quintero Los que robaron lo mataron Lo mataron por dinero Sus asesinos Sus asesinos sabían Que sabían arrancarse el cuero Y si le hablaban de frente Iban a sobrar sombreros Ya me despido de ustedes Ya les cante a mi manera El corrido de un buen callo Rodolfo Garza Troneda El valiente siempre vive Hasta que el cobarde quiera Tengo el alma enamorada Nomás de pensar en corazón De soñarme noche a noche Doñeo de tu amor Tengo el alma enamorada Muy enamorada Muy bien Si me das toda tu vida Yo te la doy también Tengo el alma enamorada Nomás de pensar en corazón De soñarme noche a corazón De soñarme noche a noche De soñarme noche a noche Doñeo de tu amor Tengo el alma enamorada Por ti Yo no sé si tú me quieras Pero yo te puedo esperar Si me dejas esperar Si me dejas esperando Porque yo la quiero soñar Porque yo la quiero soñar Y mi alma enamorada Así te quiero soñar Así te quiero más Y mi alma enamorada Tengo el alma enamorada Y mi alma enamorada Y la gente corrió a ver, los hombres estaban muertos Y no se sabía por qué Eran los hermanos mata, los que ya estaban tenidos Se mataron entre sí, y el motivo fue un ruido Porque le mató a Pedro En su rancho el potería Porque se metió a la milpa, porque mató al animal Y Pedro le reclamó, hermano eso está muy mal Y le sacó su pistola Y le empezó a disparar Le disparó tres balazos Y Pedro así le decía Hermano, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué me quitas la vida? No te importa ver llorar A nuestra madre querida Pedro era un hombre calmado Pero también muy valiente Él no quería dispararle Pero ya sentía la muerte También sacó su pistola Y le dio Pero en la frente Su madrecita lloraba Sin consuelo en el panteón Por sus hijos adorados Eran toda su ilusión Y los dos días después Diosito se la llevó ¡Oh, oh, 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 oh! En donde está la lucecita de mi alma Que ni un momento Que ni un momento puedo estar sin ti ¿Cuál es la causa que tú ya no me amas? Yo estoy seguro que no te ofendí Por Dios te ruego No seas inhumana ¿Por qué motivos te muestras sin ti? Has ofendido al hombre que te ama No ha de faltar No ha de faltar quien te ofenda también Has ofendido al hombre que te ama No ha de faltar quien te ofenda también En este mundo tal vez nadie sobra No ha de faltar No ha de faltar quien me quiera querer Vas a pagar lo que hiciste conmigo En lo presente María de la luz Vas a pagar la que hiciste conmigo En lo presente María de la luz En donde está la lucecita de mi alma Que ni un momento puedo estar sin ti ¿Cuál es la causa que tú ya no me amas? Yo estoy seguro que no te ofendí Adiós estrella, lucero brillante Adiós espejo donde yo me vi Cuando acaricia ese otro piel amante Dale besos como antes a mí Cuando acaricia ese otro piel amante Dale besos como antes a mí Música Música Que los hombres son valientes No se les puede negar Lo digo por el corrido Que ahorita voy a cantar De un hombre que hay en la sierra Quisieron asesinar A un lado de Mazatlán Ya lo estaban esperando Un grupo de pistoleros Tenían la orden de matarlo Pero no sabían Pero no sabían que de frente No iban a poder lograrlo Música Tenía Manuel el peinado Y dos que lo acompañaban Música Traían tres cuernos de chivo Que sabían que lo fallaban Los tres eran de valor Los tres eran de valor Música No le tenían miedo a nada Música Música Los tomaron por sorpresa Música 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 Terminó la balacera Música Y cinco muertos quedaron Música Manuel llevaba tres tiros Música Que no lograron tumbarlo Que a los cuatro pistoleros Música Al infierno Los mandaron Música Ya con esta me despido Música Y un consejo Voy a darles Música Música Para matar a un valiente Tienen que saber llegarle O reactuar sin precaución Música Música La vida puede costarles Música 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 He pensado en la vida Si tú me quisieras Música He llorado al pensar Que mi vida te sobra Música Música He pensado olvidarte Al correr de los años Pero nunca podré Me persigue en tu sombra Música Música Esperando, esperando y soñando contigo Música Música Esperando que el tiempo Te arrastre conmigo Música Música Esperando la noche Al perder tu cariño Como cuando llegaste a cambiar mi destino Música Y ay chiquitita Eres más batallosa que hacer gárgaras boca abajo Música Así soy yo también chalino Muy batalloso Música Música Ya sabías que te traigo muy dentro de mi alma Música No sabías el dolor Que tu ausencia me daba Música No pensaste que el tiempo nuestras vidas cambiaran No mirabas el llanto que mis ojos lloraban Música Oye que solo el destino Podrá castigarte Música Marchitando tu vida O negándote a menos Música Música Llorarás tu desgracia Al estar ya perdida Y verás que se sufre Si te falta un consuelo Música Música He pensado en la vida Si tu me quisieras Música He llorado al pensar Que mi vida te sobra Música Música He pensado olvidarte al correr de los años Pero nunca podré Me persigue tu sombra Música Música Descantar este corrido A dos hombres que mataron Sin tenerles compasión Milmente los torturaron Y a muertos con un carro Por encima les pasaron Música Música En la colonia El Palmito La ciudad fue Culiacán Andaba Francisco López También Francisco Beltrán Ellos no se imaginaban Que los iban a matar Música Francisco López Tenía Unas cuentas atrasadas Había mal dado derecho Al que le robó a su amada Pero Francisco Beltrán No tenía culpa de nada Música Otro día los encontraron Al amanecer el día Tenían las tripas de fuera Y un perro se las comía Y unos momentos después Llegaba la policía Música Con la banda sinaloense Los varones Los varones sepultar Y dos madrecitas llorar Sin poderse consolar Por sus hijos adorados Que ahorita en el cielo están Música Ya con esta me despido Y les digo en mi cantar Que las malas compañías Nada bueno han de dejar Lo digo por el corrido No se les vaya a olvidar Música Música Mi bien yo necesito Decirte que te quiero Decirte que te adoro Con todo el corazón Música Te imploro y te hablo en nombre De mi única ilusión Música También quiero que sepas Que ya hace muchos días Que estoy enfermo y pálido De tanto no dormir Música De las esperanzas mías Que ya no se ni a donde quedo mi porvenir Música De anoche cuando pongo Mis sienes en la almohada Hacia otro mundo quiere Mi espíritu volver Música Camino mucho y mucho Al fin de la jornada Las sombras de mi madre Se pierden en la nada Y tu de nuevo vuelves Y en mi alma aparecer Música Que hermoso hubiera sido Vivir bajo aquel techo Los dos unidos siempre Amándonos los dos Música Tú siempre enamorada Yo siempre satisfecho Los dos una sola alma Los dos un solo pecho En medio de nosotros Mi madre como Dios Música Sé que te estás casando Mi bien no lo sabía ¿Qué quieres tú que yo haga? Rosario de mi vida ¿Qué quieres tú que yo haga? Con este corazón Música Esa era mi esperanza Vaya que a sus fulgores Pues por el hondo abismo Que existe entre los dos Música Adiós por la vez última Amor de mis amores La luz de mis nieblas Esencia de las flores La mira del poeta Mi juventud adiós El hostea ¿Qué quieres tú que yo haga? Te amo Pues por el hondo abismo Cabo Christine Gracias.